Quería preguntarle si han reanudado la búsqueda de la cuarta persona que todavía, porque habían suspendido la búsqueda. Disculpame, yo nomás voy a seguir hablando porque la realidad no es tan, la realidad somos, estamos cuatro meses que todavía no nos entregan los cuerpos. Dicen que no hay plata, no hay presupuesto, porque trabajan los peritos y todos nomás están ya encontrados, yo también he visto que me han hecho ver ahí, pero no se han hecho ver todos los residentes, lo que él llevaba. Me falta Jorge y Francisco, me falta este, no todavía le buscan. A mí me apena que no hay plata, dice, para que se vayan, ven y no hay helicóptero para que se vayan allá a ver. Yo le pido ahora que se vayan, que es un helicóptero para yo también ir allá a mi comunidad, desde que ir, ven y no regreso a mi comunidad, eso que a mí me apena. Acá también yo necesito, como llamar. El gobierno, si quiere que nos, que es, que nos apoya, pues también, porque tanto se olvidan de nosotros que somos indígenas, cuidando la sal, los bosques. Oye, vinimos cuidando solamente para mí solo, cuida para los todos los que están acá ustedes también, acá en Gran Lima, los más, más tristes están pelando, están más tristes, cada año viene lo que nos afecta, contaminación, más lo que viene, más cosas llamadas. A mí me apena, porque el gobierno no logra ya para estar titulado. Yo no estaría, no estaría pasando ahora ese todo, ese muerto, los líderes. A mí me apena que cuánto luche lo que ha hecho, 12 años, y nunca vamos a lograr todavía. Y sí, estamos ahorita en ese plan. Yo como mujer no voy a dejar, ni hasta que yo no soluciono el título. Yo pido, por favor, cuando nos dan los cadáveres, por favor, que se llaman, que nos dejo, con todo su ataúd, con todo el viaje, para llevarla a mi comunidad, porque la realidad es cinco días, es para subir acá cuando hay algo, y ocho días es tiempo de verano. A mí me apena, cuánto va a estar venido sufriendo para lograr esto, porque yo también quiero desarrollar, así como a Xenica, a mí me apena. Los demás son grandes, ya son ingenieros, son abogados, pero nosotros como a Xenica no teníamos, eso que a mí me apena, yo como mujer, yo siento, por los niños, por los demás hermanos, los que están por las cuencas, los demás, los que viven, y otros sufren también de los títulos, es el mismo problema, así como yo sufro. Eso que a mí me apena. Yo necesito, urgente, quisiera que no se apoye, pues, en este momento, no solamente acá, en Perú, en todo nivel nacional, mayormente trabajamos con los hermanos apiochinos, a mí me apena, que ellos quieren lograr con nosotros, pero el gobierno no hay apoyo con nosotros. Y ellos dicen, ¿cómo yo voy si allá yo no puedo entrar en Perú? No puedo entrar, yo quisiera Perú, también que fortalezan ustedes como indígenas, como acá nos fortalecen, los hermanos brasileños. Y los hermanos brasileños, es lo que le han hecho todos esos asesinos con llamar, a los líderes, Jorge, Chota, Leocio, Francisco, a mí me apena, que todo lo que ha pasado ese problema, tanto lucha, ni siquiera es con llamar por un árbol, para que sea para él, eso es para todos, para su canoa, para su bote, de nosotros, porque nunca nosotros hemos tenido una canoa de fierro, nosotros, eso es tu costumbre, es de palos, de los árboles, eso es de nosotros. A mí me apena, que de tanto luchar esto, y para que no se haga esa cosa, esa maldad, ni siquiera que somos un animalito, para que no se haga así, y al animalito se le tiene pena, un chancho, un gallino se le tiene pena, tiene seguridad, es cuando se le maltrate, dice, cosas, nos vamos a la calle, ¿y por qué ahora los que están en la calle detenidos? ¿Por qué no le hacen cosas? ¿Qué cosas es lo que le han hecho? Están defendiendo para sus hijos. A mí me apena, que nosotros estamos en las fogollitas de Tamaya, en las ramadas, en los callales, en los que viene el agua, de ahí nace el agua. Y con llamar, a mí me apena, esa agua baja limpia, pero no es como de la ciudad de Pucato, o China, por lo que recibe son los hermanos indígenas, y los mestizos también reciben. Qué triste cuando ellos toman agua contaminada, no solamente en los tales legales, son los mineros, son los petroleros, que vienen afectando todo. Eso que meten todos los tractores, todos los desmantelan en los bosques. Eso sería todo. Gracias.